Yo quisiera tener alas, y volar por esos cielos, donde fan todos los sueños, cada cual con su canción. Se la alumbra y allá arriba, de la luna ser mi amiga, y que alumbre mi camino, para encontrar el amor. Por eso soy quien soy, una alombra a la deriva, que jamás quiso que nadie le enseñase a volar. Por eso soy quien soy, soy esa alombra perdida, la que siempre vive herida, de tanto y tanto pagar. Soy quien le teme a la vida, porque ella le hizo mil trampas a mi pobre corazón. ¿No extrañas a la capital? Te has acostumbrado muy rápido. Allá la gente, me supongo que es extinta. Sí, hay personas que no dejan gratos recuerdos, gente sin corazón, gente que solo piensa en hacer daño. Que quede enterrada donde está, ¿oíste? Porque mientras ella no aparezca por el mapa, la que sigues mandando eres tú, mi amor. Así que ojo, ¡fortaleza! ¡Tú eres la que manda! No solo no recuerda el accidente del yate, sino toda su vida. Pero, sin embargo, me consta que Alida estuvo rondando el colegio de Geraldine y esta casa. Bueno, ¿y cómo explica usted todo esto, doctora Arismendi? Cuídate, mi vida. Gracias por venir. Chao, mi cielo. ¿Verdad que eso ahora no importa? ¿Verdad que ahora sí nos vamos a poder creer libremente? Y va a averiguarlo. Sí. Y no voy a descansar hasta saberlo todo. Yo tengo que saber qué hacía Alida en todo este tiempo que la dábamos por muerta, que considerábamos que estaba muerta. Y nadie me va a parar, Ophelia. Nosotros vivimos bajo la matica, nosotros vivimos bajo la matica. Verano con ella y ella verdecita. Verano con ella y ella... ¿Qué estás haciendo, Mayita? Estás jugando, jugando. Como está muerto estoy diciendo broma, pero si tú eras vivo de verdad, no. Estás corriendo. Bueno, Mayita, yo me voy. Mira, ¿y quieres que te traiga unas granadas? Porque por ahí por el pastizal hay unas matas y las granadas están así bien maduritas. Ayer me comí unas. Sí, claro. Y como usted no puede ver si no es encaramada arriba de una mata como si fuera una mona. Ay, bueno, Mayita, pero es que yo prefiero salir por ahí hasta... Bueno, pues, ¿qué estás buscando, Mayita? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ropa para lavar. ¿Tú vas a lavar? Sí, sí, le dije a Mechita que me diera esta ropita para lavar. La voy a ir al río. Mi amor, yo quiero que te sientas un rato aquí, en la sala. ¿Sí? Siéntate. Y después, otro rato en la terraza. ¿Sabes? Quiero que te vayas familiarizando con todo. Que vayas reconociendo tu casa. Porque, mi amor, todo esto es tuyo. Todo te pertenece. Incluso las personas que vivimos aquí. Tu madre, tu hija y tu marido. ¿Y dónde está él? Está en clases. Es profesor de psicología en la universidad. Y tiene su consulta privada también. Ah, ¿y sabes? Ahora tiene un nuevo cargo. Trabaja en el centro psiquiátrico. Y sabes, mi amor, eso nos garantiza aún más que tu atención va a ser óptima. Y no temas, mi amor. Todo va a salir bien. Ya verás que muy pronto vas a ser la de antes. Vas a volver a ser la mujer que se casó con Arturo Arizmente. ¿Pero usted está seguro? ¿Ningún caso similar al que le expliqué? No, 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 no. Más atrás no. La fecha que le indiqué, por favor. Después. Después de hace un año para acá. ¿Cómo? Ya, ya, comprendo. Sí, sí, comprendo. Adelante. Bueno, señor director, entonces no le quito más tiempo. Yo sé que usted es una persona muy ocupada. Siéntate, Horacio. Cualquier información no deje de avisarme, ¿sí? Hasta luego. ¿Cómo va eso? Imagínate, Horacio. Me dejaste más intrigado con lo que me dijiste, Arturo. ¿Pudiste averiguar algo? Nada. He estado llamando a diferentes lugares, a hospitales, centros asistenciales. Incluso le pedí colaboración a la policía. La policía está revisando los archivos, Horacio, a ver si encontraron para la fecha del naufragio una persona que no supo o no pudo identificarse. Pero tú no me habías dicho que, bueno, que ella estaba... Sí, sí. Es posible que pudo sobrevenir después la agnesia. Es factible. Y justamente por eso estoy haciendo las indagaciones, Horacio. Yo necesito saber qué hacía Lira en todo este tiempo que estuvo desaparecida. Pero, Arturo... Ya mandé Télex a varios sitios del interior y estoy esperando la respuesta. No, no, no. Esto me parece absurdo. ¿No te parece que es absurdo que, si no perdió la memoria, no apareciera antes? Bueno, bueno, pero ¿qué es eso? ¡Escónchale! Yo no me lavo ninguna ropa. ¡Déme esa ropa acá! ¡Pero, Marita! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué está loca? Si está apurada la ropa, yo se la lavo de una vez y ya está. No, yo no estoy ninguna apurada, pero tú tampoco puedes andar trajinando porque tienes el tiquititique que no te funciona bien. Así que dame acá. Mira, chido, ¿tú sabes cómo es la cosa? Que ya yo me curé. Ahora es que hay Miguelina para rato largo y tendido. ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Dame acá tú a mí! ¿Qué es eso, muchacha? ¡Tú estás loca! ¡Dame acá que la ropa no pierda! ¡Yo la lavo, Marita! ¡Pero déjame! ¡Pero bueno! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Que esta muchacha está loca! ¡Se quiere ir a lavar la ropa para allá, para el río! ¡Yo no quiero! Bueno, ¿porque tú crees que yo quería ser artista? Mira, mija, a mí no me interesa ni me... ¡Dame acá! ¡Poncho! Mira, para ganar dinero y para que tú no tuvieras que trabajar más. ¡Deja que te agarre! ¡Déjate haciendo esfuerzo! ¡Que te vas a morir! ¡Aquí no se va a morir nadie! ¡Cállese la boca usted! ¡Aquí no se va a morir nadie! ¡No se va a morir nadie! ¿Cómo que voy a morir yo? ¡Yo la voy a tener! ¡Pero que la voy a escuchar! ¡Esa muchacha capaz que pierde el muchacho! ¡Y si tú vas a estar perdiendo nada! ¡No, yo si pierde el muchacho! ¡No vas a estar perdiendo nada! Mira, Marita, yo estoy sana y fuerte, así que no voy a perder nada. Mira, deja que te agarre. Mira, la ropa la voy a lavar yo al río. ¡Así cállese la boca! ¡Ay, madre! Lo que yo digo es que esta muchacha es más cerca que una mula. No voy a dejar para que le pase algo ahí. ¡Ay! Y todo lo que me preocupa ella a mí, si usted supiera. No porque sea ella. Porque también me preocupa mucho la princesa. ¿La princesa? Si no te importa, te voy a dar una manita, mija. ¡Ay! ¡Tú no dejes de trajinar mucho! ¡Ay, muchas gracias, señora Trina! ¡Ah! Usted siempre es tan colaboradora. Oye, mija, eso está bastante adelantado. Mira, cuando llegue ese día, te voy a hacer un caldo bien reconcentrado de pichón de paloma. ¿Pichón de paloma? ¡Ay, sí, mi amor! Eso es lo mejor que hay para la mujer que acaba de dar a luz. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque tú sabes que tienes que alimentarte muy bien después de eso. Tú sabes, ¿no? ¡Ah! ¡Claro! Mira, ¿y la musaraña de tu marido dónde está? Ah, bueno, donde siempre. En el parque. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, lástima que el consabido libro ese fuera un fracaso, ¿no? Pero bueno, la verdad, la verdad, es que tu marido es un fracaso en todo, mi amor. Bueno, me perdonas que te lo diga así tan sinceramente, ¿no? Pero es que yo no me ando por la rama, mija, ¿qué va? Yo al pan pan y al vino vino. Y a propósito de vino. Óyeme. Criatura, ¿cuándo tú vas a desaparecer las botellas esas que tienes ahí? Óyeme, ese hombre se va a emborrachar el día que tú estés dando a luz. Y entonces, ¿sabes lo que va a pasar? Que no te va a servir de nada. Menos todavía te va a servir de nada. Bueno, señora Trina, es que yo tengo la esperanza que él pequeñe cambie. Bueno, mi amor, ojalá que así sea. Ay, gracias a Dios, mi vida, que yo por eso a mi virgencita de la chiquinquira le doy gracias todos los días, todos los días, por haberme dado ese hijo, mi amor, tan bueno y tan sano. Porque Leonardito, Leonardito es un alma de Dios, eso sí es verdad. Ah. Señora Trina. ¿Qué, mi amor? ¿Usted no se ha dado cuenta que Corazón no ha venido mal? ¿No se le ha visto la cara? Bueno, algo de eso me estuvo a mí diciendo, Leonardito, que está un poco rara. Sí, me dijo que inclusive dejó su trabajo de allá del gimnasio. Ah, pero es que usted tampoco se ha dado cuenta. ¿De qué, mi amor? Bueno, que Corazón está enamorada de su hijo, Corazón está enamorada de Leonardo. Ay, no, no, mi amor. Ay, no, mi vida, tú estás en un error, mi vida. ¿Cómo va a ser eso? Ay, tomara estar aquí Miguelina para que se riera a gusto. Ay, a propósito, mi vida, cómo lo extrañamos, ¿verdad? Qué falta nos hace. Sí. Bueno, después de todo pienso que Beatriz tiene razón. Es mejor que busque algún oficio, que te vea ahí encerrada, como si fuera un mueble viejo. Es mejor que ande por el campo, ¿sabes? Así, debajo de los árboles, con sus piececitos metidos dentro del agua. Ay, pero eso no le hace daño. Además, es bueno que haga su ejercicio para cuando le llegue la hora del parto. No, y lo que ella dice, ¿verdad? Ella está sanita, sanita. Y este aire, mire, le ha sentado de lo más bien. Para su carácter y para su físico. Fíjese que ya empezó a engordar, se está poniendo así redondita, redondita. Y es todo risa. Usted no se da cuenta de todo lo que yo le digo a ella. Ella se muere de la risa. Antes no, lo que yo decía, ella se ponía a llorar. Ahora yo digo cualquier cosa que yo diga, por la loquera más grande que diga. Y ella risa y risa. Usted la oyó, ¿verdad? Sí. Mire, y la tristeza que ella tenía era por el padre de su hijo. Ajá. Ay, qué rico. Ya está oliendo el pan, no juegue. Ay. Dentro de diez minutos ya tengo que bajarlo del horno, ¿sabe? Mire, qué suerte que usted supiera hacer tantas cosas. No sabe el peso que me ha quitado de encima al hacer el pan para tanta gente. Porque a veces es difícil ir al pueblo a buscarlo. Bueno, usted lo que tiene que hacer ahora es lo siguiente. Combina el pan con la arepa, como debe ser. Sí. Claro, claro. Esto, mire, doña Miguelina. ¿Y quién es él? Ay, es una canción bien bonita. ¿Usted no lo ha oído? No se haga la loca. Que usted sabe lo que le estoy preguntando. Le estoy preguntando por el padre de la criatura que va a tener la muchachita. Y no es por curiosidad, pero... Ay, es que no vale la pena. Eso no vale la pena, mire. No vale la pena sacar... Sacar nombres viejos, nombres olvidados. Eso, mire, mejor le hacemos la cruz y... Y lo dejamos ahí en el pasado. También es verdad. Hay que olvidarlo, pero... Ella lo sigue queriendo, ¿eh? Ay, mi hijita, desgraciadamente sí. Y no hay ningún chancecito de que se reconcilie, ¿eh? No. De verdad que no. Eso no puede ser porque... Él estaba con otra mujer. Con la que va a estar para siempre. Para el resto de su vida. Está bien, doctor Pérez, sí. Hasta luego. Mamá, ¿quién era la muchacha que estaba aquí ayer cuando yo llegué? Sí. Ah, Erika Castañeda. Bueno, en realidad ese no es su verdadero rellido, pero en fin. ¿Es alguna amiga de la familia? Bueno... Sí, bueno, para hacerte franca, decir la verdad. Ella estuvo un tiempo interesada en Arismendi. Ah, pero claro. Cuando todo hacía suponer que Arturo era un hombre viudo. Pero no, mi amor, no te debes inquietar por eso. No hubo nada en serio. Es más, ¿quieres que te diga una cosa? Ella era quien estaba interesada en él. Mi vida, pero eso ya terminó hace tiempo. Terminó definitivamente. ¿Y Beatriz, mamá? ¿Qué significa Beatriz en la vida de mi marido? Contéstame, mamá. ¿Qué significa Beatriz en la vida de mi marido? Pero hija... Permiso. Aquí tiene, señor Ophelia, las limonadas que me pidió. Póngalas allí. Bueno... Si desea algo más, yo estar en la cocina me llama. Lo que quiero es que me deje a solas con mi hija. Eso es lo que quiero. Está bien. Como guste, señora. Hija... ¿Cómo? ¿Cómo puedes tú recordar esas cosas? Tú me hablaste de ella. ¿Yo? ¿Pero cuándo, hija? ¿Cuándo? Allá... donde me tenían. Me peinabas. Me decías que... que él había estado casado con la muchacha que llevaba el pan a la casa. que era una salvaje. Y que ella formaba parte de su pasado. Hija... Hija... Yo... Yo te dije eso. Sí. A lo mejor lo dije, pero... yo pensaba que tu nombre prestabas atención. Pero dime... Yo dije... el nombre de esa. ¿Lo dije? ¿Ah? Sí. A veces recuerdo cosas. ¿Pero qué? Dime... Dije el nombre de esa. ¿Lo dije? Si me lo dijiste. Si no... no lo recordara. Hija... Hija... yo... la verdad es que no sé exactamente lo que te dije. Pero tú... la vida de esa, tú... entonces... tu memoria está funcionando perfectamente, ¿verdad? Tú... tú te acuerdas. Tú... en tu mente queda lo que oyes. Tú recuerdas, retienes, hija mía. ¡Qué alegría, hija mía! ¡Qué alegría! Mamá... todavía no me has contestado lo que te pregunté. ¿Qué pasó con Beatriz? Hija... pero... ella no importa. Tú eres la importante. Mi amor... si tú logras recordar... si logras recordar lo que hiciste después del naufragio... es vital... para que tú recobres completamente la memoria. Y por eso, Arismendi... está haciendo investigaciones. ¿Qué cosa? Ah... mi amor... ¿Dónde estuviste? ¿Con quién? Mira... Arismendi cree... que tal vez... estuviste ingresada... en otro hospital... y por eso... está haciendo gestiones... para enterarse. Él quiere saber... que fue de tu vida... todo ese tiempo... que nosotros no sabíamos de ti. Es posible que se encontrara... un estado crepuscular... como suelen llamar... los psiquiatras Horacio. En ese estado... el paciente... vive como en un sueño... se le nube la conciencia... pierde todo contacto... con la realidad del mundo exterior... o el sujeto... falsifica esa realidad... de acuerdo a las motivaciones profundas... o deseos insatisfechos. O sea... que quiere decir... que aunque... no estuviera amnésica... ella... Sí, sí... pareciera que Alida... no sé... se... apoyó en esa fantasía... buscó un motivo... para ocultar su identidad. Adelante. Permiso. Que pueda. Café, doctor. Gracias, Ligia. Gracias, Ligia. Muy amable. ¿Qué pasó con el paciente... que estaba esperando? Llega en diez minutos. Está citada para dentro... diez minutos. Bueno, en cuanto llegue... me avise, por favor. Cómo no, con permiso. Bien pueda. Ahora, Arturo, es increíble. Entonces, ¿por qué... perdió después... por completo la memoria? No lo sé, Horacio. No lo sé. Todo esto me parece tan extraño. Son tantas las interrogantes, Arturo. ¿Qué hizo? ¿Dónde estuvo? ¿Cómo logró sobrevivir... durante todo este tiempo? No sé, Horacio. Estoy muy confundido. Justamente por eso... estoy haciendo toda esta serie... de indagaciones. A ver si logro obtener... una buena información. Algo que me aclare esto. Que me saque de dudas. Que me despeje esta incógnita. Porque con esta... vendrán muchas, ¿sabes? Por cierto, Horacio, anoche supe de Beatriz. ¿Y eso? ¿Qué supiste? Nada que yo no supiera. El mismo padre amado me lo dijo. Que estaba bien... rodeada de gente que la quiere. Que está bien protegida. ¿Y el motivo de su desaparición? Eso creo que nunca lo voy a saber, Horacio. Nunca. Ay, tu perfume favorito, ¿no? Ajá. ¿Ah, sí? Sentí deseos. Pero... Espera, Lida. En realidad eso quiere decir que es un buen síntoma, ¿verdad? Que te interesan tus cosas. Tus antiguos hábitos. Tú eres lo único realmente mío. Mi bebé. Sí. Ya se siente tibiecito dentro de mí. De verdad. ¿A quién te parecerás? ¿A mí o a él? Y tu destino, mi amor. Y la vida... ¿Cómo será la vida contigo? Mejor que seas hombre. Sí. Porque las mujeres sufrimos mucho. Un niñito. Qué bonito. Con tus ojos, con tu sonrisa. Ay, Arturo. Arturito. Conchale, vale, porque te tengo que estar recordando. No, hombre. Yo vine aquí para olvidarte. Huyéndote. No quiero sufrir más. No quiero. Por ti, mi bebé. Por ti. Porque quiero que seas feliz. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Dios mío. Gracias por mi hijo. Gracias, virgencita de la caridad del pobre. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Soy feliz, feliz. Soy feliz. Soy feliz. ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? Es que yo quiero saber la verdad. Porque cuando yo te diga lo que... Lo que tengo que decirte... Bueno, mira. Arturo. Lo que yo tengo que decirte va a cambiar las cosas entre nosotros. ¿Pero qué es lo que va a cambiar las cosas entre nosotros, Beatriz? ¿A qué has venido? Arturo. Lo que yo quiero decirte... Mira, ya puedes estar tranquila, Beatriz. Por favor. Ya estás libre. Entre nosotros... Todo se terminó. Se terminó. Adidas no se ahogó en ese naufragio. No, Adidas. Por favor. ¿Pero qué pasa, Arturo? ¿Por qué me rechazas así? Bueno, es que... Porque, mira... ¿Acaso yo no soy tu esposa? Entiendo. ¿Acaso no es normal que un hombre y una mujer se amen como yo te amo a ti? Alida, por favor, Alida. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo puedes? ¿Pero cómo puedes? Dime, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes besarme? ¿Tú lo sientes? Yo debo parecerte a un extraño, Alida. Escúchame. Tú me dijiste que tú eras mi esposo. Además, tú has sido muy bueno conmigo. Mire, yo siento que hay algo dentro de mí. Que me dice que tu cuerpo me es familiar. Tu calor. Que te necesito. ¿Entiendes? Además, tú me trajiste aquí porque yo te pertenezco. Porque soy tu mujer. Lo siento aquí adentro. Alida. Alida, por favor. Alida, entiéndelo. Yo te traje a esta casa porque aquí te vas a sentir más cómoda. Vas a estar entre la gente que te quiere. Tu gente. Y eso va a ayudar a que te cures. Pero no pretendo exigirte nada, Alida. Entiéndelo. Absolutamente nada. Pero, Artur, escúchame una cosa, mi amor. Tú no tienes que exigirme nada. Mira, yo siento que no tengo que esforzarme para quererte. Porque yo siento que en el pasado, tú me hiciste falta y que yo te quise. Alida. Alida, vamos a esperar, ¿verdad? Vamos a darle tiempo al tiempo. No vamos a precipitar las cosas, Alida. Entiéndelo. Es posible que más adelante, ¿verdad? Todo vuelva a ser como antes. Pero todavía no, por el momento no. ¿Pero por qué, Arturo? Porque no. Porque aunque tú lo quieras, yo sé que estás haciendo un esfuerzo. Arturo, mira, yo no me esfuerzo. No, no, no puede ser, Alida. No puede ser que tú me quieras. Yo soy para ti un hombre desconocido. Un hombre que acabas de conocer hace pocos días. Entonces es absurdo que me quieras. Eso no es posible. Además, yo no quisiera creer que tú te acercas a mí como un deber para cumplir. No quiero que sientas necesidad de eso. Arturo. No, Alida. No creas que es un deber que debes cumplir. ¿Y qué haces tú aquí? No me digas que ahora se te dio por seguirme. Bueno, te informo que no estás tan lejos de la verdad. Viri, yo a esta mujer la conozco. Yo a usted la he visto en otra parte. Ah, sí, claro, ya me acuerdo. En el club. ¿No es verdad? Viri, ¿ustedes se conocen? Mira, ¿y desde cuándo tú me sigues a mí? Bueno, fíjate que no era mi verdadera intención. Lo que pasa es que te vi en tu carro parada en el semáforo y luego cuando te estacionaste en este edificio me sorprendió mucho ver a una hija de los Castañeras en un edificio de tercera como este. Y bueno, decidí subir. Yo no sabía que los Castañeras tuvieran amigos marginales. No le permito que me insulte, señor Griego, ¿yo? Además, usted me cae muy bien. No lo voy a echar a perder con un deslinde. Mira, Eliquita, yo tengo que hablar contigo. Pero ya veo que este no es el momento. ¿Cuándo salimos juntos? Eso déjemelo a mí, señor Griego. Mire, yo la convenzo. ¡Mira, tía! Déjate de cosas, Inés. ¿Inés? Pero ese no fue el nombre que usted me dio. Bueno, mire, yo... Mejor me voy. Oye, como dice el dicho aquel antiguo, que los milones son de palo, ¿oyó? ¿Cuándo nos vemos, Erika? Secas. Bueno, usted me llama, ¿ok? Hasta luego, Raiza. No se pierda, señor Griego, ¿yo? Pero aprovecha, chica. Ah, ese tiene mejores perspectivas que el proletario ese. Y además, déjame decirte que está de pronóstico, mi amor. A mí no me gusta el griego. ¿Qué es, niña? ¿Qué es lo que no te gusta, chica? ¿Tú estás ciega? Si ese tipo no tiene desperdicio. Debe ser que se parece mucho a mí. Y ahora me voy, tía. Voy a ir a ver a Arturo a su consultorio. Bueno, está bien. Pero eso sí. Agarre consejo, mija. Agarre consejo. Agarrando aunque sea, fallo yo. Si no, mírate en este espejo, mi amor. Mírate. Además, yo no sé qué tanto buscas tú con el psicólogo ese. Que está atrapado por la muerta vida de su mujer. ¿Ah? Por la ex fantasma. Arturo, yo creí que tú me habías traído a esta casa para vivir una vida normal. Una vida nueva junto a mi hija, junto a ti. Entiéndelo, Alida, por favor. Mientras no recuperes la memoria, nada puede ser completamente normal entre nosotros. Mientras no tenga tu pasado en las manos. ¿Y si yo nunca vuelvo a recuperar la memoria? ¿Y si yo jamás vuelvo a recordar mi pasado? Yo espero que no, Alida. Todo lo contrario. Yo creo que hay muchísimas esperanzas en que tú recobres la memoria. Mira, hay ciertos detalles que me hacen pensar que tú vas a volver a la normalidad muy pronto. Pero debes esperar. Debes poner de tu parte. Poco a poco. No es saludable forzar las cosas, ¿comprendes? Sí, Arturo, pero... Pero escúchame, mira. Alida, por favor, tómate tu tiempo con... Calma. Tienes que readaptarte a este ambiente, a tu familia que te quiere. Y yo te voy a ayudar. Adelante. Permiso. Sí. Perdonen que los interrumpa. Pero Esperanza sirvió la mesa para todos y pensé que sería bueno que la niña coma con ustedes. Sí, sí. Está bien, Antonieta, ¿cómo no? La señora Feli me pidió que llevara a la señora al comedor. No, no se preocupe. Puedo ir sola. Yo enseguida bajo, Alida. Voy. Permiso. Andonieta. Sí, doctor. Después del almuerzo, llévese a la señora Alida para la terraza. Y dígale a Esperanza que, por favor, me lleve todas mis cosas y mis efectos personales para la otra habitación. Siempre está destinada para los huéspedes. Pero quiero que a partir de ahora sea mía. Así que, por favor, dígale que me la prepare, ¿sí? Es seguida, doctor. No puedo. No puedo, Beatriz, no puedo. Después de haberte amado tanto, no puedo sentir nada por Alida. Eres tú, Beatriz. Eres tú la mujer que yo amo. Mi amada Beatriz. ¿Usted? No se asuste, señor Itinga. No le voy a hacer nada malo. Usted me salvó de las garras del jaguar. Y eso... Eso el Caribe lo agradece. Sí. 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 Sigues queriéndolo, ¿verdad? Leonardo me preguntó otra vez por ti. Bueno, me dijo que... que dónde estabas. Yo le dije que estabas durmiendo. Y anoche, pues, que estabas mal, que te sentías mal. Corazón, ¿por qué no quieres verlo? No puedo, no puedo. Leonardo dice que en el trabajo no te pueden esperar más. No voy a volver al gimnasio, mamá. Pero, hija... Corazón, pero... ¿Cómo vas a perder un trabajo tan bueno como ese? ¿Es que tú piensas quedarte aquí encerrada en estas cuatro paredes toda la vida? ¿Alguna vez se voy a la iglesia? Sí. A una hora que sabes está vacía. Lo mismo hacías tú. Era distinto, corazón. Es lo mismo. La gente se para del banco cuando me siento muy cerca de ellos. Lo mismo hacen al vacío, a mi alrededor. Es como si se mancharan, si me tocaran, o si me ven, o si respiro su mismo aire. No hay razón para que lo hagan, hija. Tú... Tú no has hecho nada malo para que te desprecien. Tú eres una muchacha decente. Eres una muchacha digna. Eres una santa. Eres una... Soy tu hija. Mi corazón. Yo a veces siento... cada vez más el exprecio, mamá. Siento... como si pensaran que soy una... Mira, hija... No... No les hagas caso. Esas son gente mala. Gente sin sentimientos. Mira... El padre amado dice que... que son de mente estrecha. Pero para mí... Para mí... son gente que lo que quiere hacer nos daño, hija. Daño. Bueno, ¿y cuándo van a comenzar a riar las reces? Debe ser para mediados de mes. Hay que vacunarlos, marcarlos. Separar las reces de cría de las que vamos a vender y... Ah, él ha recién llegado otra vez. Y viene del río. Voy a tener que decirle yo mismo que no vaya por ahí. Por ahí merodea la bestia esa. Ya se lo dije. Y me dijo que no le temía a nadie. Ay, no saben lo que se está metiendo. Déjala. Que haga lo que le dé la gana. Buena. Con permisito, pues. Lástima que siempre ande tan tapada que no se le ve el cuerpo. Pero por la cara se juzga. Haría cualquier cosa porque se fueran. ¿Y por qué se vinieron para la encontrada, Aguario? No lo sé. Ni me interesa. Ni siquiera sé cómo se llama. Pero presiento que algo extraño hay en su pasado. Haz lo que sea por ti, hija. Lo otro es mi pasado. Lamentablemente no lo puedo borrar. Corazón, lucha por ti. Hasta por el mismo Leonardo. ¿Tú no decías, corazón, que querías evitarle a él sufrimientos por Beatriz? Pues, bueno. Hija, Beatriz se fue. Leonardo ahora está solo. Hija. Ahora. Ahora es tu momento. Mira. Tal vez. Bueno. Te ganes su compañía. Su afecto. Su afecto. ¿Qué sé yo? No. Ya yo no debo pensar en Leonardo, mamá. Ya no. Hija, eso no es verdad. Yo sé que tú lo quieres, corazón. Tuve que renunciar a todo. A los sueños. A las esperanzas. Ya yo no tengo ilusiones. Y espero que ningún hombre me ame sanamente. Hija. Cada día, mamá, como yo te dije, siento más el desprecio. Siento que piensan que soy igual que una... Hija, no. Déjame sola, mamá, por favor. Déjame. Yo no quiero herirte. Pero déjame. No me hables más. No me digas más cosas. Déjame sola, ¿sí? Déjame sola, mamá. Yo quisiera tener alas.